Informar al pueblo de Runa Valle que, habiendo cumplido los 14 días a los señores acá en San José, entonces bajo una evaluación médica del doctor Fernández, se dan de alta dos personas, un menor y una niña más, entonces, bueno, sin novedad, gracias a Dios, sanos, entonces con las recomendaciones que hace el médico de cuidarse y protegerse con su barbijo y todo lo que es bioseguridad. En la actualización que tenemos de los datos ahorita hay unos 24 personas que están en 5 centros, Villa Lourdes, Melvin Yon, está el centro de habilitación, la universidad y la terminal. Y otro centro que hemos habilitado, que es la Guadalurte del Líder, que tenemos dos personas ahora, entonces esos son los centros que están, digamos, ahorita, están, digamos, con gente que está cumpliendo su cuarentena.